Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y vamos a ver cómo colocar un delay, ya sea un delay a tiempo o un delay a corchear con puntillo en la PodGo. ¿Listo? Es algo muy sencillo. Cuando ustedes lo aprenden, básicamente sale un preset o sale algo. En este caso estamos en el 6D, ya le puse un nombre, más adelante vamos a ver más cosas. Igual si quieren que veamos más cosas, abajo en los comentarios, por favor déjenme saber. En este momento, a mí me gusta visualizarlo de esta manera. Ponen View, oprimen una vez y aquí está toda la cadena de efectos. En este caso, pues bueno, está el pedal de volumen, está el Wide, dos overdrives, están los amplis, aquí está el delay, que vamos a checar el delay y de últimas está la reverb. Vamos a checar cositas, ¿listo? Entonces aquí lo importante es el delay. Entonces en este caso, si se dan cuenta, aquí solamente suena el amplio, no suena ningún delay. Entonces, para elegir el delay, oprimimos este botón, lo prendemos y aquí elegimos qué tipo de delay queremos, ¿verdad? Simple Delay, Mod Chorus, Dual Delay, Multitap, Ping Pong y bueno, acá hay varios tipos de delay. Yo les recomiendo que los prueben, el Ping Pong es un delay estéreo. Hay varios delays, en este caso estoy conectando mono, estoy conectando directamente a la interfaz, estoy usando los amplis de la Pod Go, ¿listo? Entonces, bueno, voy a usar un simple delay, este, que es mono, lo elegimos, lo oprimimos, ¿cierto? Y aquí está ya el simple delay. Para tener un delay, ya sea un delay a tiempo, delay acorchado con puntillo, por lo general casi siempre el delay va a salir acá en milisegundos. Pero con este botón ustedes simplemente lo oprimen y ya de una vez les aparece un 8D Delay y les sale todo este tipo de delays que están acá. El delay a tiempo es el famoso delay un cuarto, este es el delay a tiempo. Después de esto, algo que pasa aquí es que hay algo que se llama Scale, ese bájenlo todo para que solamente suene el delay y suena de esta manera. ¿Cierto? Este es el delay a tiempo. Ese es el delay a tiempo. ¿Cómo yo cuadro el delay a tiempo? Con el famoso Tap Tempo. Si yo le doy al tiempo, al Tap, obviamente ahí me va a dejar el delay. Aquí me va diciendo, cada vez que yo presione el Tap Tempo, me va diciendo cuántos BPM. Si yo quiero unos BPM exactos, pues con este lo bajo, digamos quiero 120 BPM. Listo, entonces automáticamente va a ser 120 BPM. ¿Cierto? Ahí está. Si yo quiero un delay acorchado con puntillo, es el famoso 1 sobre 8 DAT, que es el DAT-E8. Y este es el delay. Este es el delay acorchado con puntillo. Delay a tiempo. Delay a tiempo. Delay a tiempo. Y delay acorchado con puntillo. ¿Cierto? Así es como ustedes eligen el delay a tiempo y delay acorchado con puntillo. Recuerden que es con este botón oprimiéndolo. Aquí tienen milisegundos. Y aquí tienen estos tipos de delay. Hay bastantes, pero los más usados es el 1-8 DAT-E8, este. Y el otro es el quarter, el 1 sobre 4. ¿Listo? Ahora, algo importante en este caso, para que no le suene doble, cuando nosotros subimos al scale, suena como un delay doble. Supongo que esto tiene que ver con el estéreo. ¿Cierto? Suena como si fueran dos delays. Entonces, en este momento, pues quítenlo para que suene de esta manera. Para que suene solo el delay. Ahora, aquí algo importante más que todo son estos dos. El feedback y el mix. Si es un delay acorchado con puntillo, si ustedes quieren que el delay suene más duro, le suena el mix. Entonces, vean, si yo subo el mix, el delay va a sonar más duro. ¿Cierto? Si yo bajo el mix, pues el delay va a sonar más suave. ¿Cierto? Casi no se escucha. Entonces, el mix tiene que ser muy importante en el delay acorchado con puntillo, para que se note mucho, más del 50%, más o menos. Ahora, si van a hacer un solo y no quieren que se entienda mucho el delay, pues obviamente le bajan un poco al mix. ¿Cierto? Entonces no hay ningún problema. Ahora, aquí el feedback es el número de repeticiones. Entre más feedback, más repeticiones van a escuchar. ¿Cierto? Entre menos feedback, pues obviamente menos repeticiones. ¿Si ven? Entonces, más o menos un 30, 40% con un mix arriba. Es como el delay acorchado con puntillo famoso. Ya vemos así. O sea, el de Toy Gloria es más o menos así. ¿Cierto? Es más o menos esta ecualización. Igual la idea es que ustedes vayan, obviamente, mezclando también. O sea, subiéndole más al mix, bajándole. Dependiendo del lugar en donde estén. También dependiendo de los efectos que usen. Si usan River, pues también tiene mucho que ver. Todo, literalmente, todo tiene que ver. Entonces, yo les recomiendo, sí o sí, que aparte de este video, ustedes también investiguen. Ustedes también muevan. Suban harto esto. Bájenlo, no pasa nada. Suban harto el feedback. Bájenlo. O sea, vayan probando. Y ahí ustedes, pues obviamente, van sintiendo el delay. Prueben este delay. Prueben el mod chorus, a ver qué hace el dual delay. Y pruébenlos todos. Esta es la única manera en donde ustedes podrán entender más el pedal. Y estar más a gusto con el sonido que brinda el pedal. No siendo más amigos, no olviden seguirme en Instagram. Síganme en todas las redes sociales. Recuerden que estamos subiendo varios videos de la PodGo. Así que si tienen ideas, preguntas sobre la PodGo, por favor, déjenla abajo en los comentarios. Que estén muy bien, que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Chao.